Vale, hora de prepararse. Elí, vamos. Mira, el colegio. Vale. ¿Listos? Lo descubriremos. ¡Hijo, tío! Vamos, no quieres ver eso. He visto peores. Muy bien. Esta es esta puerta al territorio. Me he desconocido. Voy. Escuchad, ¿lo oís? Silencio. ¡Sé. ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Mira! ¡Seguimos vivos! ¡Gracias! 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 ¡Mierda, cerrada! ¡Esperad! Tengo la llave de esa puerta. Calma, calma Calma, calma Calma, calma Si me diérais un arma, os ayudaría a matar a algunos de esos cabrones Cállate, cierro al pico Calma, calma 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! Pues claro. Tal vez deberías haberle dado un arma. Vale, Evil. Hay más de esos chasqueadores dentro de la casa. ¡Dios, mierda! Aún no nos han visto. Permaneced agachados. ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡No seas úo! ¡No seas! ¡No seas! ¡No seas! ¡No seas! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Súbeme ahí arriba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.